Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio a Manolo Jiménez Salinas, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, candidato a la gubernatura de nuestro estado. Yabido, ¿cómo estás, Chuchuy? Buenos días. Bien. Saludo para toda la gente que nos está viendo aquí en Saltillo, en todo el estado, y que tengan una gran semana. Manolo, una semana ya de campaña. ¿Cómo te fue en esta primera semana? Muy bien, pues con mucha actividad. Arrancamos con todo y para adelante en esta primera semana de campaña, con nuestro primer evento aquí en el Ienso Charro, un evento muy emotivo, un evento de mucha fuerza. Y bueno, al día siguiente prácticamente estuvimos presentando nuestras propuestas ahí en el Teatro de la Ciudad, los compromisos, esta agenda para mejorar la calidad de vida de los coahuilenses, así la denominamos, con 10 ejes, con conceptos muy claros, en torno a lo que nos ha marcado como prioridad la ciudadanía. Y bueno, recorrimos todas las regiones, recorrimos como era Semana Santa, aprovechamos para recorrer los siete pueblos mágicos, también para hacer propuestas y compromisos muy claros. Y bueno, aquí empezando la segunda semana, gracias a Dios. 10 ejes que se derivaron de las inquietudes que recogiste en la precampaña. Sí, todo lo que tiene, mira, aquí se los enseñamos a la gente. Este es el flyer de propuestas, son 10 ejes con varias propuestas y luego aquí en la parte de abajo hay un QR donde ahí la gente puede ver las propuestas por región y por municipio. Por región y por municipio. Que hay una estrategia, que hay una ruta para llevar a Coahuila al siguiente nivel. Y lo que está aquí plasmado tiene que ver 100% con el sentir y pensar de nuestra gente. Con lo que me han dicho desde que era alcalde de Saltillo y que anduve por varios municipios con el programa Saltillo Hermano, desde que estuve como secretario de Desarrollo Social recorriendo las regiones y lo que también escuché nuevamente en la precampaña. Entonces, creemos que está muy completo. Las grandes obras que requiere la región sureste, ya las dejaste ahí bien definidas. ¿Cuáles van a ser las que vas a realizar si llegas a la gubernatura? Así es, para la región sureste tenemos varias propuestas muy importantes. En el caso de Saltillo traemos la propuesta de entrarle con todo el tema del transporte público, que es algo muy importante para el día a día de nuestra gente. Y bueno, también hay grandes obras de infraestructura. Aquí mismo en Saltillo y en otras partes del estado podemos replicar más líneas verdes, podemos replicar más multideportivos. Tenemos las obras de infraestructura, carretera, por ejemplo, conectar la autopista de Cuota de Monterrey, ahí donde bajas, hasta que se venga a conectar acá hasta Ramos Arispe. Directo hasta el libramiento. Directo hasta el libramiento Floresta. Yo creo que esa obra es muy importante. Es importante ampliar los libramientos que vienen, que están de Ramos Arispe a la salida Zacatecas, a la salida Torreón. Tenemos también mejorado el aeropuerto de Saltillo. El aeropuerto de Saltillo tiene un gran potencial. Obviamente es uno de los aeropuertos de carga más importantes de México. Tenemos la empresa de carga aérea más grande de Latinoamérica. Pero ya estamos en pláticas con empresas dedicadas a las aerolíneas de pasajeros. Y hay un compromiso de parte de ellos de que una vez que llegue a la gobernatura, va a haber vuelos nacionales e internacionales. Manolo, pero ahí en el aeropuerto ya nos dices cómo va a ser. Pero además del compromiso de las aerolíneas, ¿qué más se requiere en ese aeropuerto? Puedes mejorar la infraestructura, mejorar el equipamiento. Pero es parte de un proyecto integral que estaremos realizando en su momento. No es solamente que lleguen aerolíneas, sino es un plan integral. Afortunadamente el aeropuerto es del Estado. Y ahí se pueden hacer muchos proyectos, se pueden hacer muchos esquemas en conjunto con la iniciativa privada para potencializar el aeropuerto de Ramos. ¿Cabría la posibilidad de concesionarlo a una de las grandes operadoras? Las operadoras tienen compromisos con todas las aerolíneas. Aeropuerto que llegan, aeropuerto que llegan las aerolíneas con ellos. Hay muchos esquemas que se pudieran hacer. Entonces hay posibilidades. La idea es que lleguen vuelos nacionales e internacionales de pasajeros. Sí, porque ahora con la Tesla... Tesla queda más cerca del aeropuerto de Ramos... Que el de Monterrey. Que el de Monterrey. Entonces hay una gran área de oportunidad para el aeropuerto de Ramos Arispe. Y bueno, parte de nuestras propuestas... Aquí está Coahuila Global. Tiene que ver con capitalizar al máximo el fenómeno del nearshoring. Este fenómeno de la economía internacional. Que nos puede ayudar a traer más y mejores empleos aquí en la región sureste. Pero que nos puede ayudar también a detonar la economía parejo en todas las regiones del Estado. O sea, regiones como Monclova, la región centro-desierto, regiones como la Carbonífera, que han estado buscando una diversificación económica. Y que han estado buscando que se hagan parques industriales en estas regiones. Este es el momento de hacerlo. Por eso hice un compromiso muy claro con la Carbonífera y con la región centro-desierto de construir parques industriales. Porque el construir un parque industrial no tiene que ver solamente con poner los servicios y la tierra. Tiene que ver con la promoción económica. Un parquero se convierte en un promotor económico natural de la región. Eso es lo que vamos a hacer en la Carbonífera y en la región centro-desierto para diversificar y potencializar la economía. Pero además ya hay que hacerlos inteligentes, ya hay que hacerlos digitales. Si se van a hacer los parques hay que hacerlos con lo más importante. En tu plan de obra mencionabas también, además del aeropuerto aquí para la región sureste de Coahuila, solución a graves problemas que tiene la ciudad en materia de vialidad. La solución del Nazario, el deprimido en los dos sentidos, es el problema vial, uno de los problemas viales más grandes que tiene la ciudad. Yo creo que es el tema más importante en cuestión de vialidad aquí para Saltillo, porque liberas todo el poniente de la ciudad. Todas las colonias, Saltillo 2000, Satélite Norte, Satélite Sur, todas esas colonias, la Valencia, pues solamente tienen una entrada hacia Saltillo, que es Selea, ahí por Pilgrims y todo eso. Entonces, es muy importante terminar, ya la empezaron, ya la empezó el gobernador Riquelme, ya la empezó el Inge Chema Fraustro, esta obra, pero es muy importante concluir todo el arco vial. O sea, ¿por qué? Porque no solamente es conectar el bulevar de la Saltillo 2000 con el bulevar Nazario. Nazario se extendería del Vítor de C. Rópez a la Salida Torre. Y ahí se conecta el bulevar Las Torres y se conecta el bulevar Saltillo 2000. Entonces, es muy importante. Pero acá luego los puentes de Sabritas, el puente de Sabritas y más adelante el puente de Isidro López con Lea. Entonces, todo una solución vial que es parte de mis propuestas y las vamos a cumplir. Así como en su momento prometimos la línea verde, así como en su momento prometimos el multideportivo, el Sarape, así como en su momento prometimos varios bulevares, ahí el Otilio, entre otros, aquí en la capital del estado, pues estos son los compromisos que queremos hacer con Saltillo y los vamos a cumplir. Manolo, pero el otro problema vial que tiene el Nazario están los deprimidos, en Nazario y Lea. ¿Dónde están las...? Es un solo carril de sur a norte y de norte a sur y toda la carga de Luis Echeverría, digo, la gran parte de la carga vehicular de la ciudad es en ese sentido y ahí hay atorones donde ya se pierden horas, hombre, sumamente considerable y... No, esa solución es muy importante. Se requiere. Sí. Ya lo visualizaste. Ya, ya lo traía visualizado, no más que me faltaba más parque para poderlo hacer como alcalde. Hablando de parque, bueno, antes de irnos al parque, el otro tema que mencionabas de la ampliación de los libramientos. Es doble carril de la salida de la autopista de Cuota a la salida a Moncloa, hasta ahí es de doble carril, pero de la salida a Moncloa, hasta Zacatecas es en un solo cuerpo. Sí, 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 eso es muy importante. Y se han perdido muchas vidas. Ahí hay que hablar con los concesionarios porque esa carretera es sumamente peligrosa, entonces aquí tenemos que hablar con el fondo canadiense que es dueño de la autopista, o sea, que le meta más lana, ¿no? Porque sí, esa sería una obra privada. Porque es muy importante por la seguridad de la gente que transita por ahí, que cada vez son más, que cada vez son más. También hablas de un estadio que sea multifuncional. El Saltillo necesita un estadio multifuncional para tener juegos profesionales de fútbol, juegos profesionales de diferentes deportes, y bueno, pues ocupamos este estadio con una mayor capacidad, ocupamos un estadio donde quienes practican el atletismo u otros deportes relacionados con esto tengan un mejor espacio. Entonces yo creo que la ciudad ya da, sin duda, para un estadio de primer mundo y también para un centro de convenciones, para que ahora, pues que vamos a hacer la región junto, o el Estado junto con Nuevo León, con mayor potencia económica, donde se va a desarrollar de una manera más fortalecida todo esto del nearshoring. Solamente entre Nuevo León, Coahuila y Chihuahua estamos captando el 70% de las inversiones de este fenómeno de la economía global. Entonces, realmente somos una gran potencia y tenemos que tener la infraestructura adecuada para poder traer todo este desarrollo a nuestro Estado. La Tesla se va a instalar en Nuevo León, pero va a traer más beneficio a Coahuila, pero también más compromiso. Tú hablas de una competitividad y de obras de competitividad que nos van a hacer mucho más eficientes. Entonces, allá Samuel García sigue promocionando a Nuevo León como Disneylandia, pero con la llegada de la Tesla se cree en otro mundo, pero sigue siendo un Estado donde hay muertos todos los días, sigue siendo una capital donde hay problemas en la calidad del aire y mucha obra pública. Por eso nuestra agenda, mi estimado Chuchuy, aquí lo que planteamos es agenda para mejorar la calidad de vida de las y los coahuilenses. Entonces, mejorar la calidad de vida de nuestra gente no solamente tiene que ver con un tema, en este caso de lo que platicábamos, con infraestructura, con desarrollo económico, tiene que ver con varios factores y el factor número uno se llama seguridad. Para nosotros la seguridad es el tema más importante porque si no tenemos seguridad, perdemos muchas de todas estas cosas que podemos tener y ahora cobra una mayor relevancia por lo que estamos viendo en otros estados del país. Y en el tema de seguridad para este 2023, para esta elección, solamente hay dos caminos. El camino de quienes dicen que nos van a venir a transformar en un Estado violento e inseguro, como ya lo hicieron con otros estados del país. O sea, no es grilla lo que estoy diciendo, no estoy inventando nada. Simplemente donde gobiernan nuestros adversarios traen un caos total en esos estados. O el camino que representamos nosotros, que es de consolidar a Coahuila como uno de los estados más seguros de México. Y lo decimos en base a la experiencia que tenemos en el manejo de la seguridad. Lo hicimos aquí en la región sureste, dejando a Saltillo como una de las cinco ciudades más seguras de México. Y aquí lo proponemos, o lo que proponemos es fortalecer nuestro modelo de seguridad con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza. Prevención, más programas de cultura, de deporte. Prevención de adicciones, prevención de las drogas. Evitar que los chavos entren y quienes ya entraron, ayudar a sacarlos para reivindicarlos por un mejor camino. El tema de proximidad a una policía más cercana y más humana, pero que también tenga mejores prestaciones y mejores sueldos. Inteligencia, más tecnología, más cámaras, más casetas de seguridad al interior de las colonias. Los grupos de WhatsApp, los grupos de WhatsApp que hicimos aquí en Saltillo, los comités ciudadanos de seguridad que hicimos aquí en Saltillo, los queremos llevar a otros municipios del estado. Esa es la política pública más exitosa de nuestro gobierno como alcalde. Eso fue lo que nos permitió ciudadanizar la seguridad y tener ojos y tener gente por todos lados diciéndonos que estaba pasando en sus colonias y poder reaccionar rápidamente ante cualquier emergencia. Y, por supuesto, la fuerza. Necesitamos más cuarteles, más patrullas, más vehículos blindados, más armas, más equipo táctico para que nuestra policía esté fuertemente equipada para enfrentar a la delincuencia. ¿Se le va a hablar fuerte a la federación? No, le han recortado a la actual administración estatal, le han recortado más de 20 mil millones de pesos en más de cinco años. Sí, ha habido un recorte sin precedentes para nuestro estado. Y aquí es donde es importante resaltar que aún con esos recortes seguimos manteniendo los mejores indicadores de todo el país. Ahora imagínense si nos hubieran dado el recurso que nos correspondía, pues ahí nos dábamos un tiro con Texas más o menos. Entonces, sí es importante hacer el reclamo, pero también es importante estar preparados para enfrentar el tema financiero entre nosotros. Iniciativa privada, municipio y estado. A que si la federación recapacita y nos quiere apoyar, pues a todo dar, eso nos fortalece. Pero lo que estamos aquí planteando es pensando en que las cosas van a seguir como están, con recortes hacia el estado. Ahorita que hablabas de temas financieros y que hablabas de parque, de dinero, ¿qué gestiones vas a hacer ante los bancos? Los intereses de la megadeuda nos impiden tener una operación más eficiente en cuanto a la obra y la infraestructura que necesita el estado. Vamos a hacer el Comité Ciudadano de Viabilidad Financiera. Eso nos va a permitir en conjunto con la iniciativa privada y la ciudadanía tomar las mejores decisiones en torno al compromiso financiero que tiene nuestro estado. Pero también nos va a permitir crear los esquemas necesarios para tener viabilidad financiera. Sí se puede, ya los estamos explorando y lo que estamos aquí comprometiendo es viable financieramente con diferentes esquemas que propondremos en su momento, en conjunto con la iniciativa privada y con los organismos de la sociedad civil de Coahuila. Excelente. Manolo, en cuestión de jóvenes, ¿qué requiere el estado? Presente y futuro son nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adolescentes. Aquí traemos un gran proyecto de educación. En diferentes vías, educación para la primera infancia, que es muy importante meternos ahí. Los niños tienen cero años a tres, cuatro años. Es muy importante hacer un programa porque gran parte de su desarrollo se da en esas edades. Entonces, vamos a poner mucha atención en la educación de la primera infancia. Vamos a hacer un gran programa para atender los rezagos educativos que causó la pandemia. Hay muchas niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Los papás no me dejarán mentir, yo también soy papá. Que durante la pandemia por ahí hubo un rezago. Entonces, vamos a aprovechar nuestra fuerza de jóvenes universitarios que están estudiando para maestras y maestros y de nuestros maestros jubilados para hacer un programa de que se puedan poner al corriente miles de niñas, niños y adolescentes de todo Coahuila. Para los jóvenes vienen las superbecas. A ver. ¿En qué van a consistir? Tenemos un gran talento juvenil en Coahuila. Tenemos jóvenes líderes culturales, deportivos, académicos, líderes en desarrollo estudiantil. Y a veces esos chavos dejan de tener oportunidades por falta de recursos. O sea, aquí es donde entran las superbecas. Ningún chavo, ninguna chava de Coahuila que tenga un liderazgo y que tenga oportunidades de estudiar una carrera aquí en el estado, de irse a estudiar al extranjero, ninguno va a perder esas oportunidades. Porque esas oportunidades son las que les pueden dar el empuje y abrirles el éxito en su vida. Entonces, traemos las superbecas. No se trata de un apoyito, se trata de apoyotes grandotes. De decir, a ver, te tienes que ir a estudiar al extranjero y eso nos representa una beca de 50 mil pesos. Va a una beca de 50 mil pesos para que te puedas ir a estudiar al extranjero y no pierdas esa oportunidad que te puede cambiar por completo tu vida. Y también las carreras del futuro. Robótica, inteligencia artificial, programación, ciberseguridad. No son del futuro, son del presente. Bueno, presente, pero pues hay que impulsarlas porque un joven coahuilense puede trabajar en el mundo con estas carreras desde su casa ganando tres veces más. Y también vamos a apoyar a las y los jóvenes emprendedores. Muchos chavos traen ideas de emprender su negocio. Y la barrera más complicada que tienen es el financiamiento y la asesoría. Entonces, va a haber un gran programa para jóvenes emprendedores con créditos y adeveras y también con asesorías. De esa manera, vamos a potencializar a quienes representan el presente y el futuro de nuestro Estado. Las universidades públicas necesitan ampliar su matrícula. Muchos padres de familia no tienen los recursos para pagar una universidad particular, que muchas son carísimas y las que están más accesibles, pues no tienen los programas adecuados. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Aquí entran las superbecas. Las superbecas tienen que ver con aquellos jóvenes líderes en la academia, en el deporte, en la cultura y en el liderazgo estudiantil. Entonces, en Coahuila ningún chavo con estas características debe dejar de estudiar o debe dejar de tener oportunidades. Manolo, ¿qué representa para ti que a una semana de iniciada la campaña, hoy el Universal ya te pone a la cabeza de las encuestas? Pues bueno, de entrada le agradezco a la gente, porque al final de cuentas las encuestas las hacen sobre la ciudadanía. Y les agradecemos por ese respaldo y ese apoyo. Pero nosotros vamos a seguir trabajando como si fuéramos prácticamente empatados. Aquí estamos seguros de que vamos a ganar, pero estamos sin confiarnos un solo día. Vamos a trabajar cerca de nuestra gente, vamos a llegar a los 38 municipios, vamos a llevar nuestra propuesta, vamos a hacer compromisos sobre este gran proyecto que tiene que ver con conservar lo bueno que tenemos, innovar y cambiar lo que haya que mejorar. De esa manera le garantizamos a Coahuila una mejora continua. Y aquí la ventaja con este proyecto es que la gente no tiene que voltear ni siquiera tener la opción de ir hacia la izquierda o hacia la derecha, porque aquí vamos para adelante. Sector salud. Muy importante. Y aquí traemos una propuesta muy fuerte en el tema de salud. Nosotros, al día siguiente que empezamos la campaña, presentamos todas nuestras propuestas y nuestros compromisos para que quedara muy claro que había un plan, que había una ruta en todos los temas importantes para nuestra gente. Y en el tema de salud estamos proponiendo hacer un gran programa de salud popular. Hoy nuestra gente, no me dejará mentir, está batallando para conseguir medicamentos, para conseguir consultas, para conseguir análisis y estudios. Y ahí es donde le vamos a entrar nosotros. Al interior de las colonias vamos a equipar los centros comunitarios para que funcionen como una especie de clínicas. Si ya teniendo consultas ya es un gran avance. A ver, consultas. No solamente el médico general. Va a haber consultas de telemedicina. Eso quiere decir que va a estar el médico general, pero si la gente que está ahí ocupa un especialista, a través de la telemedicina, ahí la van a consultar. Vamos a tener psicólogos. Hoy tenemos en nuestra comunidad un problema fuerte de ansiedad y de depresión. Tenemos que desfogar eso. Tenemos que tener psicólogos en nuestros centros de salud para que puedan atender a nuestra gente. Vamos a tener medicamentos. Vamos a tener análisis. Vamos a tener muchas cosas. Pero además de esto, vamos a tener la tarjeta de salud popular. Esa tarjeta va para nuestros adultos mayores. Va para la gente vulnerable y la gente con discapacidad. Y con esa tarjeta van a tener acceso a medicamentos, análisis y consultas completamente gratuitas. Adultos mayores. No hay asilos de ancianos gratuitos en nuestro estado. Pero va a haber. Pero va a haber. Aquí estamos proponiendo que además de tener los comedores y fortalecer los comedores para nuestros adultos mayores, que sean estancias para nuestros adultos mayores para el día. Que pueda quien tiene su abuelita, su abuelito, su mamá, su papá, poderlo a dejar ahí. Que ahí coma, que ahí se divierta, que ahí se entretenga y que puedan ir a recoger ya en la tarde. Entonces estamos proponiendo extender el servicio de los comedores de los adultos mayores. Muy bien. Manolo, se nos acaba el tiempo. Gracias por estar aquí. Te esperamos pronto. Y bueno, pues ya vimos que la agenda va a estar muy cargada también esta semana. Puro para adelante, Coahuila. Un abrazo. ¿Dónde vas hoy? Hoy voy a estar aquí en Saltillo. Mañana va a Torreón. Pasado va a Piedras Negras. Luego a La Carbonífera. Y cierro la semana en Monclova. Perfecto. Gracias, Manolo Jiménez. 8.55, ya nos vamos. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana. Trabaje usted este día como Manolo Jiménez para hacer de su nombre una marca.